Y esto de Roma, claro, ¿te queda tan cerca? Roma me queda muy cerca, pero bueno, ya el Imperio Romano, necesito, necesito a Santiago Posteguillo para que me lo explique en condiciones. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Que me lo explique en condiciones, porque Santiago y yo estuvimos en Roma de promoción hace tres años o así, precisamente por esa concomitancia entre la Roma antigua y la Roma de ahora, y me explicó cosas de Roma de las que yo no tenía, por supuesto, ni idea. Siendo romana tú. Siendo romana. Bueno, pero eso yo ahí juego con ventaja porque me he convertido en un friki de Roma, de la Roma antigua, y no hago más que leer de Roma antigua, y al final consigues tener una cierta noción de que ves las piedras del foro de Roma, y yo ya no veo las piedras, yo ya las veo como en esa realidad aumentada, con la que se pueden hacer ahora visitas a algunos ejemplos arqueológicos. Ahí tropezó César. Claro, pero estamos... Ahí en esa piedra tropezó César, y es la piedra en que... Estábamos en las termas de Caracal y decían, no, en realidad esto que ves no era así, esto, imagínate... Bueno, de pronto lo ves en una... en 3D, ¿no? Claro, o que las columnas de las termas de Caracal están en el Trastévere, en Santa María, allí, metidas dentro de una iglesia, ¿no? O sea, cómo está todo también trastocado, cómo las piedras de la antigua Roma las han ido moviendo a lo largo de la historia. Para otro. Bueno, en realidad, podemos hablar del Imperio Romano hasta aburrirnos, pero vamos a concretar un poco la cosa, porque ha llegado a Movistar El Corazón del Imperio, que es una serie, que eres tú el creador, Santiago Posteguillo, y que son varios capítulos donde se abordan determinados temas. El que hemos visto colgado es uno sobre los gladiadores y las gladiadoras, porque no teníamos ni idea de que existían también gladiadoras. Y ahí es muy interesante, ¿no? Porque son unos capítulos en los que se alterna el relato de algunos historiadores, historiadoras en este caso, y tú que llevas así la voz narradora principal, con unas imágenes en que se recrea lo que podía haber llegado a ser en la época con diversos actores. ¿Qué temas habéis abordado? Pues hemos decidido buscar momentos de la historia de Roma o desconocidos o particularmente importantes, ¿no? Y que se han tergiversado. Y entonces intentar dar una visión más real. Desconocidos, el caso, por ejemplo, que mencionabas tú de las gladiadoras, que hay hasta dos decretos imperiales y siete citas clásicas de Martial, de Juvenal, de Estacio, hablando de gladiadoras. O sea, está súper documentado que existían, pero no se trataba nunca, ¿no? Y luego momentos, por ejemplo, como la muerte de Julio César, pero en vez de centrarnos en César, lo que hacemos es cómo afecta eso a la República Romana y a una serie de personajes, ¿no? Que puede ser desde la mujer de César a Cleopatra, su gran amante que la tenía allí mismo en Roma. Eso, por ejemplo, la gente no suele saber que cuando asesinada a César, Cleopatra está allí, porque quiere conseguir que su hijo Cesarión sea reconocido por César, etcétera, etcétera. Es que eso en el cine no ha salido. No ha salido. Y entonces esas son las cosas que yo quería recuperar. Y además le hemos dado una vuelta adicional de tuerca de realismo, y es que estas actrices, estos actores desfilan por la antigua Roma hablando en su idioma. Hablan en latín. Y si Cicerón se entrevista con Cleopatra, hablan en latín. Y eso creo que es un toque de autenticidad que nos ha costado poner en marcha, pero que está resultando, creo que particularmente llamativo para las personas que ven... ¿Cómo has hecho el guión en latín? No, yo el guión lo he hecho en español. Lo que ocurre es que hemos recurrido a una catedrática que suele colaborar conmigo, Julita Juan Grau, y ella nos ha traducido los textos en latín. Y luego la hemos llevado al rodaje para que ayudara a los actores a poder... Se iba a decir, porque tampoco el pronunciamiento del latín no es el nuestro. No es el nuestro, exactamente, para hacer una pronunciación clásica. Incluso ella, esta catedrática, les grababa a veces los textos y se los enviaba grabados para que pudieran practicar. Bueno, porque yo que he estado un poco en el ajo, porque una de las actrices es Aitana Sanchi Gijón, que hace uno de los capítulos, interpreta uno de los capítulos, pues claro, era una lucina el tema del latín, realmente. O sea, nunca había tenido una ocasión. He leído declaraciones, tú lo sabrás mejor de primera mano, que cuando lo leyó estuvo a punto de echarse atrás. Dijo, yo este proyecto me parece a mí, que llevo girando con mi última obra demasiado tiempo como para meterme esto ahora en la cabeza y que luego se animó a hacer más que yo. Bueno, me llegó un WhatsApp suyo cuando recibió el texto en latín bastante extenso, acordándose de mi familia y estas cosas. Me da confianza. Con mucha elegancia, porque ella siempre es muy elegante. Oye, pero no, tú dile, oye, tú has visto Apocalipto. Sí, sí, no sé qué, exacto. Es en maya, o sea, no te quejes del latín, que podría ser en maya. Pero es curioso. Hemos dado latín, pero no lo hemos hablado. Es que yo todavía soy de la generación del latín. No sé si vosotros en Italia lo habéis. Yo es que vengo del liceo italiano donde se sale hablando latín, realmente, ahora mismo también. Y se traduce así a abuela pluma y tal. Pero es verdad que escucharlo es una impresión, porque además realmente lo hablaban así. O sea, tenemos certeza de que ese sería el acento. Sí, sí, hay bastante información. Es como cuando se habla del inglés, que cómo se sabe cómo ha evolucionado el inglés o el propio español. Hay información en los textos. Hay gente que incluso ha dejado anotado cambios de pronunciación a lo largo de la época. Hay bastante más información. Las rimas, por ejemplo, de la poesía, también nos dan información sobre la evolución fonética o cambios fonéticos. Porque a veces ves palabras que ahora no riman, pero que antes rimaban. Y todo eso es porque ha ido evolucionando. No que no supieran hacer poesía antes y ahora sí. Entonces, hay información. Y en el caso de Aitana, al final, bueno, lo ha hecho magistralmente, pues es la típica persona que se agobia porque lo quiere hacer siempre perfecto. Y al final lo ha hecho maravillosamente. Y me encantaba a mí cuando en alguna entrevista también ella decía que, claro, que al final aquello que le parecía una dificultad en latín la ayudaba luego para interpretar, para meterse más fácilmente, claro, en el papel de una senadora romana. Porque, claro, si estás hablando en latín, es como más fácil sentirte que estás en el Senado. Ya lo tienes más cerca. Durante esa época a veces aparecía por casa hablando en latín. Bueno, eso está bien. Te soltaba una parrafada en latín y decías, oye, fenomenal. Oye, pero eso está muy bien. Qué bien suena esto. Además a los subtítulos. Bueno, y además yo es que me revelo mucho, como profesor en Humanidades, de Literatura, me revelo mucho contra esta, en mi opinión, persecución que hay contra las humanidades en general y contra la cultura, el latín, el griego, la filosofía, los conocimientos en general. E intentó mostrar que todo esto puede ser muchísimo más interesante. Y yo lo he probado con mis estudiantes poniéndoles la serie. No, pero si es que es interesante, es que a mí que me digan que una PlayStation es interesante, es que no es interesante. Ahora, tienes que tener profesores y gente que crea en lo que hace. Sí, sí. El otro día estaba, veo un reportaje supuestamente a favor. Pedro Sainz Rodríguez, que es el que hizo el bachillerato con más ingredientes clásicos, porque le estaba convencido, como antes de la Primera Guerra Mundial, que sin el latín y el griego no había civilización. Bien. Que era un putañero que estuvo con Franco, no hablaba nada de las lenguas clásicas. Que era la osamenta, que luego con cambio se ha llegado prácticamente hasta Villarpa de sí, que es por lo que todavía muchos hemos estudiado. No sé si bien, yo no fui buen alumno de latín ni de griego, en cambio de otras sí, o sea, ya depende de cada uno tiene la facilidad. Pero hemos dado siete años de latín, y tres o cuatro o cinco de griego, y luego en la universidad. Y todo eso de pronto desaparece, como si desapareciera eso, no tuviera importancia. Y dice, vamos a ver, ¿qué es que durante 1.500 años todo el mundo era imbécil y estudiaba latín porque era tonto? O sea, pues no. Y hay carreras como, por ejemplo, el derecho o las filologías, que tienen en latín la base de muchos de los términos que se utilizan. Y ahora, sin embargo, ya los chavales de bachillerato no la cogen porque ya ni la ofertan, porque están obligados a ofertarla en el bachillerato, pero la mayoría rehusan. No de la filosofía, que se hacía un año. No de la filosofía. Pero claro, yo es que tengo la teoría de que se busca que la gente, evidentemente, no piense, ¿no? Porque las que no piensan son más manipulables, claro. Lo que sienta. Lo que ahora es que sienta. Tienes que sentir. Que yo sentir, sentir es lo que me da la gana. Pero vamos a ver, a mí cosas... Es mejor pensar más y sentir menos en ocasiones. Bueno, claro que sí. Pero volviendo a la serie, ¿quién se ha arriesgado a sufragar este proyecto? ¿Quién la produce? Movistar. Movistar, la serie se emite los jueves a las 10 de la noche. Son seis episodios. Se ha emitido el primero. Ahora empezaremos con el segundo hoy mismo. En este segundo episodio vamos a ver a Cleopatra, pero vamos a ver a una Cleopatra real. La Cleopatra, de verdad, no la tergiversada, porque a Cleopatra, para que nos entendamos, le hacían muchas... A Augusto le hacían muchas teodoradas. Creo que con eso tu público lo va a captar enseguida. Es una mujer contra la que arremetieron enormemente, contra una mujer muy capaz y muy inteligente, pero había que calumniarla porque precisamente era una política de un fuste enorme y muy inteligente. Entonces, en ese sentido... Y aparte, porque al calumniarla, calumniabas también y degradabas a César y a Marco Antonio. A César y a Antonio. Claro, que era una manera también de rebajarlos. Exactamente. Como hombres que se dejaban sujetar por una mujer, cuando había que ver qué personaje tan impresionante era Cleopatra. Y otra cosa había hace poco de una representación que era horrible, la presentaban con prácticamente negra. Era una griega. Cleopatra era una griega. O sea, no era... Sí, era toda la dinastía tolemaica. Claro. Toda la dinastía tolemaica es de origen griego. Es verdad que los griegos pueden ser personas pues como nosotros, que podamos tender a ser más morenos, pero en ese nivel, exactamente, sí. Y luego combinamos el capítulo de Cleopatra con Fulvia, que aquí es donde entramos en una persona desconocida que era la primera mujer de Marco Antonio. Pero vamos, Fulvia fue una mujer que llegó a comandar, ella personalmente, legiones, en el campo de batalla. Era una mujer que llegó nada más y nada menos que a incendiar el Senado, porque los senadores asesinarán a su primer esposo y se lo toma muy mal. Bueno, hay que entenderlo. No, no, claro, yo lo entiendo. Si te matan al marido y tú lo quieres, pues pues... Pero eso son cosas que no se saben y normalmente se conoce muchísimo a Cicerón y Cicerón sale en la serie, pero es que la que derrota a Cicerón primero en juicios y luego la que ordena la ejecución de Cicerón es Fulvia. Entonces, es un personaje impresionante y que no se suele conocer. Entonces, intentamos, por un lado, explicar a personajes que se han tergiversado explicarlos de forma real y a personajes que son más desconocidos pero que eran muy importantes enseñárselos al público. Yo quería preguntarte, Santiago, porque en estos últimos años, desde que fuiste Premio Planeta con Yo, Julia, hasta hoy, publicaste Yo, Julia, publicaste y Julia reto a los dioses, es decir, la segunda parte y ahora con el corazón del imperio vemos que tienes un interés muy grande por conocer y sé que además es un interés en absoluto oportunista, sino es un interés personal que después de haber estudiado muchísimo todo lo que tiene que ver con el imperio romano te has empezado a fijar en las mujeres porque es cierto que las mujeres eran unas desconocidas y has empezado a tirar de ese hilo hasta meterte y escribir Yo, Julia y también aquí en el corazón del imperio aparecen, pues como tú dices, Fulvia, en fin, muchos personajes femeninos de los que no conocíamos tanto y de los que tampoco había muchas fuentes y tú has estado ahí tirando del hilo para reconstruir un poco esa historia. Sí, pero como bien dices, no es oportunista. Yo desde la primera novela fui cada vez incorporando más toda la parte femenina porque me parecía que estaba ahí y yo me había dado cuenta que si es verdad que si seguía las fuentes clásicas pues hombre, no las destacaban tanto y a mí me parecía que ahí había historias hay historias muy interesantes que es lo que un narrador busca a fin de cuentas. Nuevas también. Sí, y nuevas también. Pero tampoco me siento atado ahora a escribir solo de eso. De hecho, en abril cuando salga mi próxima novela empiezo una serie sobre Julio César directamente. O sea, que lo que pasa es que sí que la escribiré prestando mucha atención también a su entorno de mujeres porque es que además César crece con una madre que es muy importante, Aurelia, tiene varias esposas, todas ellas de importancia política y personal muy importante de las amantes de César. No te voy a contar porque realmente tuvo muchas hasta llegar a Cleopatra. Entonces, contar a César sin contar las mujeres es imposible. Entonces, sí que tengo esa sensibilidad o ese interés porque creo que añade mucho a la narración, lo hace mucho más potente porque este es un hombre, perdón, un mundo de hombres y mujeres y antes también. Entonces, contar lo completo creo que lo hace narrativamente más potente. Pero, por ejemplo, ahora empezaré con Cayo Julio César. Hay una historia que a mí me fascina que es que el cristianismo, porque España es Roma y el cristianismo, que siempre, esto sí empezó a publicarse y luego desapareció, debe ser por el feminismo este estúpido norteamericano, de cómo el cristianismo cuaja en las mujeres es la religión de las mujeres romanas que además las defiende de los abusos de los hombres a ella y a sus hijos y que el éxito es sorprendente porque no tiene ninguna lógica con arreglo a otras religiones con más éxito, con más gracia, religiones orientales. ¿Por qué triunfa el cristianismo? No, es la religión de las mujeres y es, a pesar de que no haya sacerdotisas, etc. sin embargo, popularmente lo ves en la aristocracia antes incluso que en el pueblo y eso es una cosa que yo no la he visto retratada suficientemente y es verdad que la importancia de las mujeres sobre todo en la primera parte del cristianismo, en ese momento en el que se va imponiendo, es muy sobresaliente y es verdad que no está suficientemente contada. Lo que pasa es que yo creo que luego el propio cristianismo posterior se encargó casi como de también de taparlo, porque crearon esas élites de hombres. Es que como hay distintas relaciaciones y también el cristianismo de, pues fíjate, la madre de Constantino, las primeras eran, toda la primera familia de Teodosio son todo mujeres y son mujeres que obligan a convertirse a los maridos, que perdían las amantes y los privilegios. Pues es que claro, era un seguro de vida. Hablando de España y la religión católica y religiosa, desde luego fue un emperador hispano como Teodosio el que termina imponiendo el cristianismo en todo el imperio. Y porque las mujeres de su familia se lo imponen a él. Sí, sí, sí. Eso es muy curioso. En esta serie, en el corazón del imperio, vamos a descubrir un montón de curiosidades. Bueno, primero, claro, hay una, no sé si es Lidia San José, la historiadora u otra, que decía a nadie de ahora le gustaría vivir allí. O sea, esto era un horror de violencia y de injusticia a todos los niveles y tal. Pero es que vamos a descubrir anécdotas que son también muy evocadoras, anécdotas o costumbres que son muy evocadoras como, por ejemplo, que aparecía Caronte, o sea, un hombre disfrazado de Caronte dentro de la arena, del anfiteatro para dirimir ya para rematar el moribundo, pero con careta, bueno, es una cosa... Hay una escena muy dura que es la de los Andábata y es que había condenados a muerte, a ver, los romanos no tenían prisiones, muy poquitas, muy poquitas, entonces normalmente al que se le condenaba se le condenaba a muerte y había que ejecutarlo, pero ya lo que aprovechaban era para el espectáculo y entonces a veces en vez de, pues, degollarlos o decapitarlos, pues lo que hacían era que los, les vendaban y los obligaban a luchar en la arena con los ojos vendados, de tal forma que el público se divertía viendo como esta gente se mataba en la esperanza de que el que sobreviviera lo perdonaran, pero tampoco, tampoco, porque entonces salía Caronte, un tipo disfrazado de Caronte y remataba primero a los que estaban por ahí medio muertos por si alguno estaba haciéndose el muerto y luego llegaba y con un mazazo destrozaba al único superviviente. O sea, es muy inquietante, muy inquietante también conocer cuál era el castigo de las mujeres gladiadoras, porque también está desarrollada toda esa historia que o morían o acababan en un burdel donde morían. El castigo, lo del burdel. Lo del burdel, ¿no? Sí, sí, o sea, en este sentido la vida de las gladiadoras era también particularmente complicada con eso. También hay otra cuestión que mencionamos que a un gladiador no le pasaba, que una gladiadora se quedaba embarazada y hay un momento donde una gladiadora le dice a la otra no, estás encinta y ¿qué pasa ahí? Evidentemente había que pasar por el aborto. Una gladiadora no puede quedarse embarazada y ahí hay una escena bastante dura de la serie porque no rehuimos explicar pues cómo era esta intervención en aquellas circunstancias. Es decir, que se te pasan las ganas de decir menos mal que he nacido en este siglo. De violencia, yo hay que decirlo esta mañana lo hablaba con Rosana cuyos hijos son muy seguidores de la historia sobre todo de Roma y no es para niños muy pequeños porque en el enfrentamiento de Joana Pastrana nuestra campeona del mundo de boxeo idolatrada en este programa con la otra gladiadora hay imágenes violentas ¿verdad? Hay sangre y hay realismo efectivamente. Hay realismo. Ya buscamos que fueran mujeres que estuvieran claro que dieran un perfil físico de luchadoras. Erika Sanz es una experta en fitness y Joana Pastrana campeonata del mundo de boxeo y encima actúan muy bien. Se han puesto mucho en el papel y se entrenaron una barbaridad para hacerla. Para ver cómo eran ese tipo de luchas porque no es lo mismo que boxeo. Hay otro tipo de coreografía. Hay una coreografía ahí de toda la lucha que vamos que han trabajado inmensamente y nos fuimos luego a los estudios de Nabuiana en Sofía en Bulgaria para rodar gran parte de la serie porque allí hay todos unos estudios donde hay toda una Roma reconstruida con su anfiteatro su arco de triunfo sus templos sus calles y ahí es donde hemos estado rodando y eso también le ha dado más espectacularidad. Y luego en Valladolid en el Museo de las Villas Romanas donde hemos transformado el centro de interpretación en una auténtica villa romana que hemos utilizado para todos los interiores que nos interesaban. O sea, que está rodada entre Valladolid y Bulgaria. Bueno, realmente una producción importante y muy interesante porque no lo podrán ver los niños pequeños pero desde luego los adolescentes a partir de yo creo que 14, 13, 14 años lo pueden ver y aprender un montón de cosas interesantísimas sobre el imperio y atar conceptos. Es que es inagotable. Bueno, es que yo siempre digo lo mismo que nos explica a nosotros mismos en nuestras bondades y en nuestros defectos, en las cosas que podemos hacer bien o en muchas de nuestros problemas que arrastramos. Si hay corrupción ya había corrupción en Roma. Si somos capaces de hacer grandes cosas en ingeniería también ya las hacían los romanos. La antigua Roma era capaz de lo mejor y lo peor. Eso Lord Byron lo manifiesta muy bien en un poema cuando aprovechando que se podía entrar cosa que tú llegaste a ver por el Coliseo tranquilamente en el siglo XIX paseando bajo la luna por el Coliseo se admiraba y se sorprendía y se estremecía a la vez porque decía es que aquí hacían la barbaridad que hemos estado contando antes de obligar a la gente a luchar a muerte pero la arquitectura es impresionante. Entonces dices ¿cómo pueden ser capaces de lo mejor y de lo peor porque el ser humano es así? Pues gracias Santiago y enhorabuena y qué bien que hayas podido tener el respaldo para hacer una producción digna porque lo peor de Roma es el cartón piedra o sea Ursus el gladiador y cosas así no 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 esto está Israel del Santo hay que nombrarle porque es el director de la serie es el director de la serie y es un maestro en dirección y además sabe poner la cámara en cada momento en cada sitio y luego hace en el montaje una operación de que aparezca yo conduciendo o introduciendo los personajes montar ya luego mi voz en off mientras ya están apareciendo las actrices luego a veces salpica con comentarios de las historiadoras pero a veces es solo una palabra y sigue las imágenes está montado de un modo muy artístico muy bonito muy inteligente muy dinámico pues estupendo habrá que verla entera habrá que verla pero por supuesto gracias a Santiago y a Llanta y nosotros hacemos una pausa brevísima y volvemos después de tomar Ribecol inmediatamente eso siempre dos pastillitas antes de dormir pintar tuerbes las arterias te las deja como una vía romana de Parajarmacia Mundo Natural Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente de Alcobendas Mundo Natural